A las dos de la mañana Vino mi hermana a decirle Oye pues querido hermano Que no está mal ese muerto Al instante a robar Para enterrarle a mi madre Y estándole enterrando Mi hermano a la cárcel Y estándole enterrando Mi hermano a la cárcel A los tiempos que salí Hace que yo fui a dar Todo el campo recorrí Y no la pude confiar Todo el campo recorrí Y no la pude confiar Todo el campo recorrí Y no la pude confiar A las dos de la mañana Vino mi hermana a decirle Oye pues querido hermano Y no la pude confiar 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 Todo el campo recorrí Y no la pude confiar Todo el campo recorrí Todo el campo recorrí Y no la pude confiar Para Antonio y Noé Con cariño 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 Y no la pude confiar Al salir del cielo terreiro Yo te sé una lucha fría Una voz que me decía No me piscas y ego mio No me piscas y ego mio No me piscas y ego mio Ella es mi marido herida No me piscas y ego mio Le piscas y ego mio La herida Canta la señora Esperanza, toda la vida con gloria 2000, la familia Barrio, para Teobando allá en el cielo, toda la vida, todo luego ya para Kiko.